Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están mis niños? Hoy día estamos miércoles 13 de junio, ¿ya? Y hoy día nos toca nuestra clase de inglés, nuestra clase de inglés. Pero antes chicos, para empezar con ánimo, con ganas el día de hoy, vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. Chicos, espero que ustedes también ya se lo están aprendiendo, ¿ya? Por eso lo pongo todas las veces que nos toca clases, porque quiero que se lo aprendan porque es una canción muy alegre, para ir a los de vivo, ¿ya? Empezamos. Ahí está. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. Con ganas, eso chicos. Con ánimo. Con ánimo. Hola, 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 aprendió los colores, ¿verdad? Los colores en inglés. Ahora vamos a aprender las frutas y vamos a empezar con una fruta que es muy rica, que ustedes la traían en la lonchera, ¿verdad? ¿Y qué será esa? ¿Qué fruta será que traíamos en la lonchera y que tiene muchos colores? Puede ser verde, pero también puede ser roja. ¿Qué fruta también es amarilla? Mira, ¿qué fruta será? ¿Es? ¿Qué fruta? Ya las enseñé así rapidito nomás. Así, rapidito. Mírenme, aquí tengo en mi pizarrita, ¿qué será? Dice, hay una palabra escrita. Acá dice Apple. Apple. ¿Y qué será Apple, profesora? ¿Qué cosa es Apple? Ah, Apple es, mira, te voy a mostrar lo que es Apple. Apple es manzana. Miren qué rica manzana rojita, pues, ¿se acuerdan? Yo les enseñé y era verde, pero esta es una manzana roja. ¡Qué rica manzana, profesora! Sí, hijita, esta es una manzana y la manzana se dice Apple. ¿Ya? Los hay de diferentes colores. Mira, acá tenemos una manzana roja, ¿ya? Apple. Pero también hay manzana de color verde. ¿Y qué cosa es esto? También es un Apple, ¿ya? Es una manzana. Así como hay roja, también hay verde. Apple, Apple. ¿Ya? Aquí también te he traído otra, que dice en forma de círculo. También es un Apple. Apple. Miren qué fácil, ¿ven? La manzana en inglés se dice Apple. Acuérdense que en inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra, ¿ya? Ese es el inglés. Entonces, repetimos. Repite. Repite. Repite significa, repite tú. Repite es repite. Apple. 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 ¿Ya, niños? Miren qué fácil es. Manzana en inglés es Apple. Apple. ¿Ya? ¿Ven, niños? Es muy fácil. Repite. Ahora te toca a ti. ¿Cómo se dice Apple? Adiós. 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 ¡Ah, por… Adiós. D buradan 담 판ina en inglés y muchos